en un vídeo muy especial y antes de seguir con el vídeo una metita de 100 likes para que venga más esta niña Marti Kimer otra vez por el canal que pesada Marti Kimer, tendréis su canal en la descripción, pasalos por su canal y en el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es enseñarles que dentro de un poquito subo un nuevo vídeo una silla y hombre que ya te la puedo, es que estas sillas son de escritorio y las patas se pegan de un golpe y vamos a empezar con los comentarios, tengo aquí ordenadas 23 capturas que tengo que enseñar en vídeo ¿23? vale, así que empezamos con la primera, son cuanto menos interesantes tengo, si queréis ir a la segunda parte, bueno también no he empezado el vídeo la he leído ya no, ¿no? no vale, pues si queréis ir a la segunda parte tenéis que dejar muchos comentarios en todos los vídeos así que comentadme y tendréis una segunda parte si llegamos a 100 likes este dice, subslandia, bueno espero estar, espero que te pongas en contacto conmigo y le dice uno, nunca estarás pobrecito Chacamán esta es la primera captura, segunda dislike, como Dano lo dijo manda un dislike, pero dice, no es verdad entonces, ¿qué es? si es un dislike, pero no es verdad, es un like así, ya sabéis que tenéis que hacer siguiente captura dice, se acabó el año y Bison no me ha mandado un saludo pues un saludito para Rap Gamer que me ha pedido un saludito y se lo tengo que dar jaja, me hubiera gustado ver la cara de Marta pero tío, una cosa que me ha gustado del vídeo ha sido de amor de hermanos te llevas un cacho like que flipas de mi parte oh, Lilian dice que le hubiera gustado ver la cara de Marta y tiene esto, se lo quita no puede, no quiere enseñar la cara, quiere enseñar un minion chino joker Marti vuelve a Youtube volveré pasar por mi canal a la llevo ¿y si no lo pongo? ¿y si no lo pongo? pues si no, Marti Gamer Surlandia, si no, no sale confirmar varias cosas que no están confirmadas misonte, ocno, xd, soy sub estamos de la mano de solos eso fue en un vídeo que estaba diciendo yo hoy estamos en un nuevo vídeo para el canal y estamos de la mano de... y no había nadie, entonces dije solos te puedes dislocar un xd, visonte 2007 estas son frases que he dicho yo en los vídeos te puedes dislocar un xd te puedes dislocar un xd sabes lo que es un xd y sabes lo que es dislocar te puedes dislocar un xd no, no es que no haga gracia, no tiene sentido primero, no es cierto es que dice este primero y le dice otro no es cierto, primero es gay que el pro la reto las ilusiones madre mía uy que he hecho a ver, ahora 10 si visonte me da un corazón, me tiro el cartón completo de huevos oh oh no oh yo también me hice ilusiones para la próxima, ah mira, este fue un chico que se tiró un huevo ¿has visto mi vídeo? si venga, que ha pasado que un xd se tiró un huevo ¿cuántos? 2 3 mentira, se tiró uno ¿lo has visto? si y es este el que se tiró y dice para la próxima me tiro otro, pero con una mejor cara porque puse una cara fea de hoz mío y me pondré mejor ropa porque hacía calor es decir, que para sentirse un huevo se va a poner su traje más galante con su corbatita se va a poner una buena cara y... ¡pum! ¿tiene sentido? si claro ¿tú te tiras un huevo guapa? claro bestia de... puto me ha dicho puto le pongo una carita triste y me dice perdóname, es que estaba viendo un vídeo de Dani y como le robaste las cosas creíais que era un pelotudo perdóname jajaja Mariano es divieta divieta porque mataste a Dano le digo perdón y me dice nada, es broma, pero si lo mataste jajaja es que maté a un integrante de survival y me dice divieta porque mataste a Dano y le digo perdón me dice nada, es broma pero lo mataste jajajaja se per***vieron y ni saben que pueden hacer TP jugador ¿a que en survival no se puede hacer TP? no 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 carlos galalol xd no no se puede hacer TP en survival no, no, no se puede vamos con la captura que a 14 de 23 me has metido el codo en la boca ¿como se te ocurrió el nombre de Bisonte? esto es una pregunta para mi aquí no pintas nada el nombre de Bisonte estaba jugando a la play estaba jugando a la play allí por el verano del 1964 cuando estábamos en guerra y se escuchaban los disparos y me creé la play y me puse el nombre Bisonte no, me puse Vicente V Mv por mi apellido y ese nombre ya estaba cogido ¿sabes? quien se puso ese nombre y me salió el recomendado ponte Bisonte V y digo me lo voy a poner y se me quedó ese nombre en la play y todo el mundo me llamaba Bisonte y pues me puse Bisonte déjame esto un animal siguiente por mis ojos esto luego lo quitas no el color rojo de la intro y le digo ah vale si lo haré me dice por las dudas yo no sé hacer nada jajajaja disculpa trata de que Api meta a Nick, Dagar y Nachete que se joda lo pilla es que ya no está ni Nick ni Dagar ni Nachete en Sublan entonces dice disculpame disculpame habla bien disculpe por favor señorito disculpa disculpa trata de que Api meta a Nick, a Dagar y a Nachete pero el resto que se jodan he empezado con el tema del like seguirte en redes sociales es que yo digo siempre seguirme en Instagram, Twitter y suscribirte al canal deja tu like pasame por el canal de Marty Gamer y todas esas cosas aquí like pero yo ya he cumplido ahora te toca a ti y te soy sub espérate ¿tiene sentido que me digas soy sub en los comentarios de mi vídeo? es decir bueno a lo mejor no es suscriptor mira ah bueno verdad puede comentar sin ser suscriptor pero este es suscriptor este es un buen suscriptor like este se habla solo vale esto es una conversación que habla él solo dice el mismo like y dice omg y activismo no hagas spam porra bro porra porra una porra dice omg una omg este quiere que le donemos a una omg este quiere que le donemos a médicos sin fronteras y activismo voy a ir a tu canal a darte dislike por spam o gasasco es que se esta hablando el mismo se va a dar el mismo dislike porque es un spam que esta adquiriendo que yo doné a omg sin palabras y son te cuenta con mi like en el culo pero pero es que este tiene un final doble y quedan dos capturas estas preparadas para dos mejores capturas? like y tercero en ser violado y la ultima pero no me es importante mi primo pablo este es mi primo y me dice bifen recoge zanahorias te veo en malaga primo seguidme en moncho y eso moncho 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 un canal leelo todo bifen recoge zanahorias te veo malaga primo seguidme en moncho canal pues ya sabéis chicos y hasta aquí el video de hoy espero que os haya gustado muchísimo si queréis otra segunda parte de ir respondiendo comentarios de este estilo déjamelo en los comentarios martes y que enseñe tu cara y pasarse por su canal chicos seguidme en instagram twitter si queréis ahí como os hagan un tonto bien intrigante y en el siguiente video nos haremos adiós